Esta niña tiene la defensa de atendernos el defensor de la trasea de edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario, saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mario, ¿cómo le va? ¿Hola? Hola. Sí, sí. Hay como un corte en... ¿Hola? Sí, 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 hay un problemita. Ah, bueno. Bueno, 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 lo va a llamar de vuelta porque evidentemente tenemos un problemita con las comunicaciones. A ver, Eugenio, no, no, no. Bueno, vamos a tratar de establecer nuevamente el contacto con el doctor Eugenio Semino, también después con el doctor Adrián Trócoli, porque el objetivo era analizar, obviamente no hubo ninguna novedad, ninguna novedad en lo que anunciaron, lo veníamos anunciando nosotros. Los números de las fórmulas estaban, los números de las fórmulas estaban, ya estaban los factores de la fórmula, el RIPTE, la recaudación, ya estaba todo definitivo, había que hacer el número fino. Número fino. Eugenio, estamos ahí de vuelta, estamos de niña. Ah, ya estamos, ya estamos. Bueno, no, decía que los números estaban dados, lo veníamos charlando desde hace semanas, faltaba nada más que el número de recaudación, el número del RIPTE, en definitiva la fórmula iba a seguir aplicándose la misma. Ayer el ministro que despistó un poco, dijo 30%, evidentemente se equivocó porque no tenía la cifra definitiva, fue 27-18, en definitiva 3 puntos más, 3 puntos menos, 3 puntos más en alguna jubilación. A la nada. Sí, sí, no, pero en alguna... Bueno, en definitiva, ayer me dio la sensación, yo lo dije en apertura, que Caputo cometió un sincericidio, dijo acá, es como en el Titanic, ahora lo digo yo, los chicos y las mujeres primero y después los viejos, porque en definitiva dijo, el 15% de los pobres, entre los adultos mayores, el 15% son pobres, en cambio entre los niños el 60% son pobres. O sea, está muy claro, se ajustó por las jubilaciones, no se ajustó la casta, los muchachos, muchos siguen teniendo 2, 3 autos, choferes, sean la casta sindical, la casta política y todo, sigue todo como era entonces. En un mes no podemos pedir mucho más, quizás vamos a ver qué dice el 1 de marzo, más allá de este rally por los medios que, como dije yo, Brancatelis hay en todos lados. Bueno, Eugenio, su palabra. Eugenio, hay un salto en el audio, acérquese despacito, porque a lo mejor usted se está moviendo, no sé en qué lugar está usted. No, no estoy en el audio, pero lo más que puedo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, decía que... No es... No es... No es... Hay un problema muy serio en la comunicación, Eugenio. Hay un problema muy, muy serio. No es como más serio. Eugenio, hay un problema muy serio en la comunicación. Hay un problema muy serio con la comunicación. Yo no sé si es de la red telefónica, no sé, vamos a hacer algún nuevo intento. No sé, no sé lo que está sucediendo, la verdad. Hemos tenido problemas con... Vamos a... Gerardo, vamos a hacer algo. En el entretanto, por favor, esto yo no lo quiero... Incluso también tratemos de comunicarnos con el doctor Lagombarda, a través de WhatsApp, el doctor Lagombarda, a través de WhatsApp, vamos a ver... Tenemos unos problemitas de comunicación, y ya terminamos con el doctor Becker, y no sé qué es lo que está sucediendo, si son las líneas nuestras, si son las líneas... Obviamente las líneas... No, no, no me están diciendo que son justamente las líneas entrantes. Bueno, a ver, Gerardito, vamos a producir el aire. Para, vamos a producir el aire. Vamos a tratar de ubicar al doctor Lagombarda por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Y, en el entretanto, hace una cosa, porque no quiero dejar de... Bueno, Eugenio, ahora vamos de vuelta, vamos de vuelta. Intentemos dos, tres minutos, Dari. Sí, muy rápidamente, decía que, no es sorprendente, ya en los acuerdos con los organismos multiletarios de crédito, en el año 90, se establecía como premisa desafectar los recursos aplicables a el vértice de la pirámide poblacional, y trasladarlos hacia la base. Esto ha sido una política constante. Los documentos y acuerdos que se firmaron más recientemente tienen esta premisa, por eso el acuerdo con el fondo habla de la licuación de los fondos de pensión en términos del desarrollo de los otros sectores sociales de la base de la pirámide, que son el sustento de esa pirámide poblacional. Obviamente que esto nunca ocurrió, nunca se desplazó lo que se sacó del vértice, hacia la base, sino que, en definitiva, se terminó malgastando, y el acreedor lo que se asegura es cobrar, o que, por lo menos, esa deuda le permita tener resortes de disposición sobre el poder de turno en cada uno de los países. Ahora, doctor, esto, quizás, desde el punto de vista fiscal, puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque, en definitiva, lo que se está haciendo, de alguna forma, es diferir una deuda, porque, ni por sí los adultos mayores, incluso por consejo de sus hijos, de sus nietos, o de sus amigos, van a recurrir a la justicia, va a ser una deuda contingente, sí o sí. Sí, sí, es lo que viene, lo que vino ocurriendo, y lo que se va a profundizar, y, realmente, lo que muestra es que no hay ninguna estrategia posterior, porque el 0.2% sobre el Producto Bruto Interno, que se ajustó en esta etapa, a través del ahorro de jubilaciones y pensiones, no se puede mantener por el tiempo, tal cual usted lo señalaba, por lo cual, más allá de lo que se agravia, a el sector, en términos ya, de llevarlo a niveles de desaparición, tampoco se hace sustentable, el desarrollo político económico, de política económica hacia el futuro. Sí, escúcheme, a ver, Eugenio, yo no escuché a López Murphy, aduciendo que hay jurisprudencia sentado, que no se pueden saltear meses, y para López Murphy, en abril se tendría que aplicar el índice de inflación, para las jubilaciones, para las pensiones, de enero, en mayo, el de febrero, y en junio, el que resulte en marzo. ¿Es así? ¿Existe esto? No, no, no va a pasar, salvo que se establezca una nueva ley, es decir, yo no sé los mecanismos, porque me tocó participar, y lo sé en muchos otros, en el tema de la famosa cláusula de IPC, de la fórmula con el IPC, a partir de abril y demás, pero nunca se definió el esquema, dentro de hacer esa transición. Inclusive, tenemos, nunca se aclaró, si por ejemplo, esto que se vuelve a hacer ahora, si el bono, se incluye o no en el haber, o si no vamos a seguir teniendo jubilados, de mínimas, de 130 mil pesos. Entonces, la verdad que es un bebero disparate, que hace cerrar los números en azul, de lo que pretende mostrar, pero la situación social se deteriora cada vez más. Le hago otra consulta, ¿quién está el fuente del ANSES? Bueno, estuvo renunciado por redes, pero administrativamente, sí, Osvaldo Giordano, cosa que habla de una falta de estrategias, y la verdad de seriedad al respecto. Y por otra parte, me parece una imprudencia del propio funcionario, más allá de dar continuidad administrativa al organismo, está tomando decisiones, como las que hemos conocido estos días. Para cerrar, ¿lo del PAMI es otro grano de PUS que saltó? Sí, sí, lo del PAMI es cierto el tema de los cargos políticos, y bueno... Tres millones de pesos. Sí, sí, es una barbaridad. Ahora, eso solo va a hacerse válido si ese ahorro se convierte en prestaciones. Claro. Si no, lo que sirve es para abonar a otras cajas. Sí, se transforma en sillas de ruedas, en prótesis, en remedios. Exactamente. Bueno, Eugenio, fue medio accidentado, pero finalmente creo que redondeamos los conceptos principales después de este aumento que estaba cantado. realmente le dieron dos millones de vueltas, lo dijimos ya hace meses, yo lo señalé desde los debates. En esto, toda la casta está de acuerdo, nadie va a abrir la boca, no hay proyectos presentados, creo que es algo justamente que acabo de decir, López Murphy, algo de la coalición cívica. Vamos a ver qué pasa además en el primero de marzo. Gracias por acompañarnos, Eugenio. Un abrazo grande, lo mejor por... Igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.